Buenas amigos, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Bueno, vamos a hablar de un nuevo código de avería para nuestra caldera Novanox, Platinum de Vaxi Roca. Recordemos que en esta temporada hablábamos de un código de avería por cada vídeo. En esta ocasión vamos a hablar del código 130. ¿Este código a qué alude? El código 130 tiene que ver con el sensor de humo. Nos ha actuado por sobretemperatura. A ver si no ha habido algún revoco, algún problema que esté bloqueando la salida correcta de los gases. Esto es importante, la limpieza es importantísima, el mantenimiento. El mismo sensor, vamos a comprobarle que esté correcto. ¿Y por qué? ¿Por qué ha pasado esto en el sensor de humo? Recordemos que para que la caldera funcione perfectamente tiene que tener una buena evacuación. ¿Vale amigos? Chao. Chao.